¡Diga, abuel, por favor! Por favor. Conéctate, Romelia, conéctate otra vez. Conéctate otra vez. Está en línea. Por lo menos sé que está viva y que debe estar en Tijuana. Claro. Claro. Me llama la atención que estés aquí tan temprano. ¿Pasa algo mal gusto? No, 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 al contrario. Me encuentro muy bien, muy feliz. ¿Y por qué estás tan feliz? Bueno, lo que pasa es que tengo noticias de su hija. ¡Pero, Romelia! ¿Quién te dio noticias de ella? ¿Quién? ¿Quién te dio noticias? ¿Quién? No, no, bueno, fue tu hermana la que me contó. ¡Ay, mamá, Romelia! Lo mismo que utilizábamos cuando éramos chicos. ¡Mi hija! ¡Mi hija está viva! ¡Ay, mamá, mamá! ¡Ay, mamá, mamá! ¡Ay, mamá, mamá! ¡Mi hijecita, mamá, mamá! ¿Pero por qué no sabemos de ella? ¿Por qué no se ha puesto en contacto con nosotras? ¡Dinos por qué! Lo único que ella escribió fue las iguanas de Tijuana. ¿Y eso qué es? No lo sé, pero hay que averiguar. Quise venir primero con ustedes, pero en este momento me voy a ir a la policía. ¡No, nosotras vamos contigo! No, 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 no. Yo, 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 tranquila, mamá. Yo voy por las cosas. ¡Ay, sí, córrele! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Diez años de estar esperando este momento! ¡Gracias, hija! ¡Gracias, gracias! ¡Ay, Dios! Los agentes destacados de Tijuana ya comenzaron a investigar. ¡Ay, muchas gracias, comandante! Lo que puso mi hija, eso de las iguanas de Tijuana, ¿qué es? Tito mucho tener que decírselo, señora. Nosotros desde hace tiempo tenemos conocimiento de ese lugar y... ¡Ay, ya dígalo, comandante! ¡Dígalo sin pena! ¿Usted cree que en diez años yo no he pensado lo que usted no se atreve a decirme? Esmeralda. ¡Claro que he pensado que ese maldito que se llevó a mi niña la corrompió! Pero está viva, señor, está viva, y eso es lo que vale para una madre. Tengo una secada aquí en el pecho que me aprieta la garganta. ¡Ay, mi hija! Hemos recorrido un largo camino. ¡Ay, mi hija! Esta pesadilla está llegando al final. Pero es que... Si algo sale mal, mamá, ¿qué va a pasar? No, no, ya nada puede salir mal. Hemos pasado la prueba de dolor que nos ha puesto en la vida. Y tu hermana muy pronto va a estar con nosotras. Y vamos a empezar de nuevo. Ya sin dolor, sin culpa. Todo terminó, mi hija. Todo, todo ya terminó. Mira, ahora ayúdame a rezar. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Señor, es contigo. Bendito eres con todas las mujeres y bendito es el fruto de tu interés. Santa María, Madre de Dios, con tu amor y tu amor. Ahora en la hora de nuestro amor. ¿Por qué te quieres pasarte lista conmigo? ¿Creíste que nunca me iba a enterar? ¿De qué cosa? Me llamó Mr. Olson para decirme que usaste su computadora. No, 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 eso no es verdad. Yo le aseguro que eso no es verdad. ¿Con quién te quieres tu bonita? ¿A quién le pediste ayuda? A nadie, a nadie. Por andar de mentirosa te vas a morir. ¡Romelia! ¡Romelia, ya te vino tercera llamada! Te toca. Yo quiero bailar. ¡Órale, a bailar! Después ajustamos vueltas que yo. Sí, capitán. ¿Cómo dijiste? Sí, madame. Sí, me gusta. Te voy a estar vigilando. Cualquier movimiento que hagas, te juro que te mato. Te mato. ¿Y tú qué ves? ¿Qué ves? Nada, nada. Nada, nada. ¡Quietos todos! Policía. ¡Eso es un operativo! Nadie se mueva. No es necesario que usen la fuerza conmigo. No sé qué a veces que tienes después. Suéltame. ¡Romelia! ¿Sí? ¡Romelia! ¿Qué? ¿Qué? Sí, soy yo. Todo terminó. Todo. Ya le dije que yo no soy Wolf. Entonces, ¿quién es Wolf? Mire, si me lo dice, podríamos hacer un trato. Está bien, se lo voy a decir. Wolf no es un hombre, es una organización, es una red que está por todo el mundo en busca de niños ingenuos. He estado ahí desde hace mucho tiempo. ¿Me creería si le dijera que yo también fui una víctima? Mi niña. Llora, llora, deja que se limpie tu alma. Mamá, para sobrevivir tuve que... ¿Qué? No, no, no. Tuviste que hacer lo que te forzaron, hija. ¡Pero estás viva! ¿Qué importa? Juntas vamos a dejar el pasado atrás. Ay, mi niña. ¡Romelia! ¡Romelia, mi hermana! ¡Mi hermana! Tu recuerdo me sostenía tanto. Te extrañé mucho. Fui muy mala hermana contigo, perdóname. No, no, no. Ha sido la mejor de las hermanas. Abrazame. Gus, no tengo cómo agradecerte los años de aliento que nos has llegado. Gus. Gus no dejó de buscarte un solo día durante diez años. Nosotros somos amigos y nos queremos mucho. Gracias. Y no me lo merezco. No se me olvida que yo me porté mal contigo. No te preocupes por eso. Fueron cosas de niños. ¿Sabes? Hace mucho tiempo comprendí. El amor que me tenía fue lo más puro que he tenido en la vida. Espero que todavía tengas algo de ese amor para darme. El amor que tengo para darte es todavía más grande y más limpio. Soy sacerdote. Hace poco me ordené y me conseguiré a la Virgen de Guadalupe. Gus. Cuando somos adolescentes, nos queremos comer el mundo a puños. Creemos que somos invencibles. Y no imaginamos que un adelanto tecnológico pueda provocar dolor y peligro. Internet es un gran instrumento de información y comunicación que la ciencia ha desarrollado para ponerlo al servicio de la humanidad. Hay que estar al pendiente del uso que le den nuestros hijos. En todos lados encontramos gente buena y mala. Siempre hay que tomar precauciones y ser prudentes cuando se llega a tener un ciberamigo.